Hecho de menos el sonido de tu voz Es que sabes que me hace mucha falta Cuando llega se me llena el corazón Se me queda vacío si te marchas He pensado en escribirte una canción Pero luego de un ratito se me pasa El miedo que me daba Ahora me gusta más Boy, you're delicious Don't mind washing the dishes Oh man, you are wildfire Lost in the matrix And dancing to Hendrix Oh man, you are wildfire De repente me invade la sensación De que contigo lo malo se me pasa Tu sonrisa se merece una vacío Y si me miras me quitas hasta el agua Locura se convierte en emoción Pero luego de un ratito se nos pasa El miedo que nos daba Ahora nos gusta más Boy, you're delicious Don't mind washing the dishes Oh man, you are wildfire Lost in the matrix And dancing to Hendrix Oh man, you are wildfire La 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 Earth Oh man, you are wildfire He wants my heart Hecho de menos el sonido de tu voz Y es que sabes que me hace mucha falta Cuando llega se me llena el corazón Y se me queda vacío si te marchas He pensado en escribirte una canción Pero luego de un ratito se me pasa El miedo que me daba Ahora me gusta más